Hay una persona que está totalmente fuera de sistema porque Enrique no tiene celular, no Whatsapp, no tiene celular No tengo celular, no tengo computadora, no tengo Whatsapp, no tengo Twitter No tiene problemas básicamente No tiene problemas ¡No estás atrapado! No Continuamos en Decime la Verdad Cuando pasaron dos minutos de las 13 horas en todo el país Lo recibimos, lo saludamos a Mariano Javier Jiménez Él es licenciado en Administración y Máster en Administración de Negocios Consultor de Negocios Empresariales Enfocado a desarrollar negocios y apoyar al empresario PYME Y su desarrollo, miembro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires Entre tantas otras cosas ¿Qué tal Mariano? Muy buenas tardes Muy buenas tardes Yamila, un gusto saludarte a vos y la audiencia Bueno, a ver, lo escuchaba el separador que pusimos en el arranque de la nota Hablaba Enrique Pinti De lo desconectado que está del mundo ¿Se puede vivir así hoy por hoy Mariano? Mirá, básicamente no La realidad es que hoy el mundo digital Ha venido a quedarse entre nosotros El desarrollo de Internet ha crecido sustancialmente en los últimos años Hoy no tener un dispositivo móvil O no estar conectado a Internet Es no estar informado básicamente No poder inclusive Utilizar los dispositivos para comunicarse Con sus amigos, con su familia Con clientes, con consumidores Con el mundo en general Básicamente es imposible, diría yo Si bien algunos todavía Conserva la metodología tradicional De charlar y conjuntarse con amigos Vemos que el celular permanentemente está prendido Mirándolo, tocándolo Tal vez buscando información Tal vez conectando con otros amigos Con otras empresas Con marcas La verdad que hoy El Internet O la Internet Como algunos lo llaman Vino para quedarse Y lamentablemente Para algunos Y por suerte para otros Nos han llevado a un mundo Prácticamente digital Claro que sí Mariano, para poner un poquito A la gente en tema ¿Qué es un consultor de marketing? ¿Y qué es lo que hace en una empresa? Básicamente Hoy un consultor de marketing Es un profesional enfocado A estrategias de marketing digital Donde ayuda a empresarios Pymes básicamente A tratar de descubrir ese potencial que tiene La pyme En un mundo tradicional de negocios Y llevarlo al Internet Hacerlo conocido en Internet Que su marca navegue Y surfee la Internet Que sus principales cualidades técnicas Y operativas de una compañía O empresa Se vean en la Internet Muchas veces nosotros Diferenciamos entre lo que es surfear Y navegar la Internet Navegar tiene un concepto Mucho más importante Porque uno busca contenido Busca información de la compañía Busca saber qué hace Busca cuál es el valor agregado Que me puede dar Cuál es la ventaja competitiva Que tiene con respecto al resto Y muchas veces No encontramos eso en la web Hoy una empresa Que no esté presente en la web Básicamente no está Comercializando En uno de los canales De mayor crecimiento de consumo En los últimos años ¿Qué hacemos como consultores? Hoy en WSI Que es la compañía En la cual trabajo Y represento Tratamos de ayudarlos Sabemos que El pase del marketing tradicional La radio La televisión Sí, los periódicos Los periódicos Hoy cuestan Y vemos que A medida que va pasando el tiempo Se van disminuyendo No así La radio streaming Que después Quería hacer Una mención a eso Pero hoy vemos Que el empresario Se encuentra con esa Disyuntiva ¿Dónde invertir? Si en marketing publicitario Online O en marketing tradicional La ventaja Que tiene el marketing Digital Es que Hoy lo podemos medir Podemos saber Qué audiencia tenemos atrás Qué consumidores están Cuánto Nos sale La verdadera Inversión en marketing A través de Básicamente Un cálculo De ROI Pero bueno Hoy estamos enfocados En ayudar A estos Empresarios Pymes A desarrollar Básicamente Su potencial Y Mariano Un profesional Del marketing ¿Crees que Es vocacional O que con el tiempo Y los estudios Es algo que se pueda conseguir? Y básicamente Se puede conseguir Hoy un profesional De marketing Hay muchos profesionales De marketing Que han venido Desarrollando este modelo Sabiendo este Cambio Generacional Que está habiendo Y este cambio En el pensamiento De cómo hacer negocios El marketing Ha llevado A los marketineros A ir involucrándose En el marketing digital Día a día Esto Más allá De ser vocacional Yo creo que Es una habilidad Que se puede ir tomando Conjuntamente Con la comercialización Con el diseño Y con la capacidad Para hacer promociones En la web Y vos en lo personal Mariano ¿Cómo es que Empezaste a sumergirte En este mundo Del marketing digital? Y básicamente Yo he trabajado En compañías multinacionales De comercialización Tanto en entretenimiento Como en DirecTV Y en comercialización Directa a consumo masivo Como en Carrefour Y eso me ha dado Un background importante Para poder Ingresar al marketing digital Estas Tendencias de consumo Interpretar al cliente Antes a través De un mostrador A través de una góndola Hoy lo puedo hacer A través del marketing digital Con preguntas muy claras En una buena promoción Y sabiendo Cuáles son Las verdaderas necesidades Del consumidor Que está del otro lado Navegando A través de un dispositivo móvil Navegando a través De la computadora O tomando un post En una red social Eso Obviamente se trabaja Se va Segmentando Se va descubriendo Los intereses Que tiene cada uno De los consumidores Y eso te da Una ventaja Considerable Al momento De diseñar Una estrategia digital Y si hablamos Mariano Puntualmente De los emprendedores Y de acuerdo A tu experiencia Por supuesto Trabajando con ellos ¿Qué necesidades Y carencias Has detectado En ellos Justamente En cuanto al marketing online? La necesidad básica Es tratar De tener presencia En la web Todos me piden Mariano Mirá Tengo un negocio Necesito emprender Quiero estar en la web Y obviamente La recomendación Es siempre la misma Si hoy no tenés Un site O una página web No estás presente En la web Si hoy El site No está Adecuado A un dispositivo móvil Muy pocas veces Te pueden ver Un dispositivo móvil Si hoy El site No está integrado A una red social Obviamente Todos los consumidores Que están en las redes sociales No te van a poder ver Y si cuando coloco El nombre de tu compañía O los servicios Que ofrece tu compañía En un metabuscador Ya sea Google O Yahoo O Bing Si no encuentro Esa estrategia De palabras claves Para que me lleve A los primeros lugares De ranking Obviamente Tampoco voy a poder Encontrarte Esa es la primera necesidad Que veo en los emprendedores Ahora Una característica fundamental Del emprendedurismo Es el liderazgo Lo veo con mucho potencial Con muchas ganas De hacer cosas Y eso creo Es la ventaja competitiva Para todos ¿Y qué técnicas Implementas En una primera instancia Mariano? Y además ¿Cómo podemos aprender A integrar el marketing Online A nuestro negocio? Hoy Sugerimos A todos los clientes Que Hagan un diagnóstico De sus verdaderas Fortalezas Y debilidades A nivel Online Nosotros hacemos Un estudio Un diagnóstico Y un Un excelente diagnóstico Diría yo Con un muy buen proceso Para poder determinar Esas habilidades Y capacidades Que tiene la compañía Y la llevamos a Y la enfocamos Básicamente En cuatro aspectos ¿Sí? Un poco Repitiendo lo que te dije recién Determinamos El potencial Del site Si es que lo tiene o no Lo diseñamos Lo adaptamos A móviles Creamos Una integración Con las redes sociales Y generamos Estrategias De marketing Para que logren Sus primeros posicionamientos En Google Search A los efectos De que Cualquier servicio Requerido Por cualquier consumidor En una Potencial búsqueda Pueda la compañía Estar rápidamente Posicionada Como para poder Entrar A esta galería De imágenes Que yo le llamo A la internet Donde puedo mostrar Los productos Y los servicios Que ofrezco Esto es esencial Esto es básico Hoy ¿Sí? Y creo que cualquier compañía Cualquier emprendedor Debería estar pensando Ya Antes de abrir un local Tal vez Tener presencia En internet Y en la web Es esencial Es básico Decías Mariano ¿Es costoso? No es costoso De hecho Nuestros procesos Nos permiten Tener un rendimiento A escala Que Hoy por hoy Estamos Por debajo De lo que dice El mercado Y por debajo De lo que tiene Cualquier agencia De marketing digital Un consultor Básicamente Terceriza estos servicios Y nosotros tenemos Centros de producción En casi todo el mundo Que podemos Tener una ventaja Competitiva Respecto A cualquier Agencia digital Que hoy Esté lidiando Acá En Argentina Con Con el dólar Básicamente ¿En cuáles Plataformas Mariano Se invierte Más en publicidad Online Hoy en nuestro país? Bueno Hoy lo que es Dispositivos móviles Se lleva Casi el 73% Del consumo De publicidad Y tiene que ver Justamente Con la preponderancia Del consumidor A este uso De dispositivos Si bien La web Está creciendo Y los ordenadores También En redes sociales Hoy se está llevando Un 60% Del consumo De publicidad En internet El resto Se divide Entre Buscadores Y alguna otra Publicidad Retargeting O remarketing ¿Y en qué productos O servicios Se invierte Más online Hoy por hoy Mariano? Productos Hoy Podemos ir A lo que es Google Search Y manejo De redes sociales Pues un producto Son dos productos Que cualquier empresa Invierte Invierte Bastante dinero Porque sabe Y conoce Realmente Que los retornos De la inversión Son considerablemente Satisfactorios ¿No? Aparte lo pueden ver Lo pueden determinar Rápidamente Pues preparamos Una serie de informes Que mensualmente Las empresas Tienen en sus Escritorios Y puedan realmente Ver dónde va su dinero Hoy lo que son Campañas de PPC O Pay Search Se llevan Gran parte De esta inversión Conjuntamente Con la gestión De redes sociales Y desde que un cliente Comienza a implementar Una estrategia De marketing online Hasta que obtiene Los primeros resultados ¿Cuánto tiempo Estimas que transcurre Aproximadamente? Si es en redes sociales Se puede determinar Rápidamente En menos de un mes Podemos tener rápidamente Resultados Muy buenos resultados Y cuando ya vamos A una estrategia Más integral Recomendamos a todos Nuestros clientes Tener un mínimo De inversión Entre 3 y 6 meses No para ver resultados No para ver resultados Sino para mantener La estrategia digital No nos olvidemos Que los gastos De publicidad Y al consumidor Básicamente Que está en internet Hay que permanentemente Mimarlo Digo yo Con ofertas Y con Contenido Y esto es un tema Importante Contenido Lo vuelvo a repetir De calidad Para que nuestro Visitante En la web Se quede en nuestro sitio Eso es muy Esencial Diría yo Y si hablamos Del cambio Más importante Por supuesto De acuerdo a tu experiencia Que ha habido En el entorno En los últimos No sé Por decirte 20 años Mariano Mirá Yo lo que veo En el entorno En el entorno digital Hay una Silenciosa Pero crecido Y se mantiene Constante El consumo De radio online Eso me ha llamado Mucho la atención Y aquí viene la parte De la radio Con streaming Que mencionabas Exactamente Hoy la radio online En computadoras Celulares y tablet Viene creciendo Y viene creciendo Digo silenciosamente Porque todavía No hay mucha Publicidad Respecto En este sentido Pero vemos Tres segmentos Muy importantes En el mercado Que son Básicamente Un sitio web Con una sola emisora Lo que tienen Ofertas múltiples Y aquellas aplicaciones Para teléfonos móviles Móviles Básicamente Hoy creo que El dial se ha mudado Un poco Al espectro De la web Ya donde no se ve Un poco la diferencia Entre M y FM Y Recuerdo un poco Un estudio Que hizo Una medidora De audiencia De Comscore En diciembre En diciembre del año pasado Que básicamente Más de 15 3,5 3,6 millones De argentinos De más de 15 años Escucharon radio Por la web Ese es un dato Más que increíble Y fíjate la edad 15 años Y este es un dato No menor Porque indudablemente Nos da la idea De cómo nuestra juventud Viene permanentemente Más conectada Y más relacionada Con el mundo De la web Y esto está creciendo Está creciendo Cada vez más Básicamente El año pasado Se consumieron Casi un promedio De 3,6 horas En internet 3,6 16 horas De nuestro tiempo Que es valioso Y es muchísimo Ahora cuando Veo que En futuro Es muy probable Que el receptor Tradicional de radio Pase a ser Una antigüedad Para mí Creo que Tal vez como Fue el fax O la videocassetera O los walkman Hoy por hoy Este crecimiento Del streaming De la radio En la web Nos da Un panorama Muy importante Y además Una característica El internet Llega a todos lados Básicamente Cubre Nuestro Todo nuestro Territorio Extenso Territorio Y Lo llevamos En el bolsillo Además Sí Además Lo llevamos En el bolsillo Justamente Con nuestros Teléfonos Móviles Y ese Despliegue De la internet Le da Una ventaja Competitiva A la radio Por streaming Considerable Frente al Resto De las emisoras Y eso Es un tema Que creo Que nos puede Ayudar mucho A ver Donde Los futuros Empresarios Van a poder Realizar Sus inversiones De marketing Si bien La escucha Online Es muy Parecida Al comportamiento Que tienen Hoy Los oyentes En FM Y Básicamente Veo Que hay Muchas emisoras Que tramiten Por la web Pero Algunas Obviamente Lo hacen Con un Valor Agregado Con generación De contenido Con Con aquellos Aspectos Que le gusta Al consumidor Y eso es una Ventaja clara Competitivamente Y eso es Para tenerlo En cuenta Hay mucho Si, si, si Por supuesto Bueno Mariano Te vamos a volver A molestar Seguramente En los próximos Meses Como para Hablar un poquito De los cambios Porque esto Es sumamente Dinámico Seguramente Todos los días Se está hablando De cuestiones Distintas Y hay que Ayornarse Para estar Para mantenerse Hay que Ayornarse Si o si Hay que Ayornarse Y hoy En el mes Del mundial Un dato No importante Y no menor Hoy el 98% De los profesionales De marketing Están Deportivo Básicamente Están buscando Espacios digitales Para promocionar En redes sociales Y Básicamente En la web Entonces Y esto es un dato Que tiene que ver Con la realidad ¿Sí? Hoy el mundo digital Básicamente Vive con nosotros Claro que sí Mariano Muchísimas gracias Gracias por el tiempo Gracias a la audiencia Por favor Un buen fin de semana Igualmente Hasta luego